No sabemos tampoco el real número afectado El diario de la cooperativa está llamando Este nuevo virus, coronavirus DJ Pierre Mix mezclando el vino Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor Vela, mix 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 Te hago otra pregunta, ya que no has contestado Te gustaría bailar esta pieza loco bien pegado Ae, 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 nunca me olvidaré De la manera en que te daba los presos Como si íbamos a la función de exceso Ae, 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 yo sé que tú también Quieres que lo repitamos en exceso Deja lo que yo me pongo que a eso Que casualidad que volví, te encontré Y tú eres mi manantial en mis días de sed Le dije que no a la mole y termina en tus pies Auténtica como la serie BMM3 Yo la mantuve firme, nunca le he bajado Hace tiempo que no le doy, se debe sentir apretado Decídete dónde te ubico Y nos vamos sin destino por toda la costa de Puerto Rico Y si quieres bellaqueamos por camino y después corremos Rino Terminamos en el Sheraton Hotel y Casino Pa' hacer maldades como yo te hacía Parece que me hiciste brujería Ae, 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 nunca me olvidaré De la manera en que te daba los presos Como si íbamos a la mujer sin receso Ae, 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 yo sé que tú también Quieres que lo repitamos en exceso Ya, lo que yo me pongo pa' eso Yo tengo una pregunta Dime si me has pensado Pied mix Donde hubo fuego, cenizas quedan, esto no se ha apagado Pied mix Me gusta Ya que no has contentado Me gustaría bailar esta pieza A otro pinteado Pinteado La alfa es sombra new La moña es verde como me sigo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos purra' boludo Arrebatado dando vueltas en la hipesta Mami una rubiada Tenegras en la teta Quieres que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Baby la lluvia solo una Pied mix Porque no hacemos una porno como Zuna Déjame ese culo porfa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamo buscando Con las mismas intenciones Pa' que te moja y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el lambado siento Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los E-N-U-E-L-E-Sanuel Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real G forever Fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me da lilo y astit Mami yo quiero la combi completa Y me contiene una Elfony full lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jipeta y juro que se viene Buscase a otro jeo y que no le conviene Yo la monto en la 4x4 y la imagino en 4 Más de 24 en esa sección bachiderato Si dices que no fumo en un teatro Se toca y me mandan los retratos Clive preventiva la rai En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea se quien nos frontea Evita problemas la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolución así que pichea Dale abajo pa' que me vea Arrebatado dando vueltas en la jipeta Yeah Con mi mujer rubia Te quiero en la teta Quien es que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Con mi mujer rubia Te alegra en la teta Pied mix Arrebatado dando vueltas en la jipeta Si por ahí nos vemos y nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes y los dos estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé Ah De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Uno duerme con el enemigo Yeah Yeah Quédate con lo debido Y devuélveme el tiempo perdido Oh yeah Baby Pa' ti tú prometes Pero si la fuese choque Que tumba todos los piquetes Uh Tú no me dejaste No te de los méritos Dale por el banco Si estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé Eh De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Bien Mix Bien Mix Bien Mix Mix Mix, 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 mix Gracias.